Erradicar de nuestro vocabulario las frases, vivo al día y no me alcanza, deben ser uno de los objetivos para mejorar nuestra calidad de vida. De acuerdo con Julio Osegueda, especialista en derecho económico, las buenas prácticas de planificación financiera pueden ayudarle a gestionar mejor sus ahorros, invertir más y cumplir con metas de corto y largo plazo. Se suele recomendar que el 20% de nuestros ingresos vaya orientado hacia la inversión y un 10% hacia el ahorro, porque este el ahorro va a tener un propósito de resolver un inconveniente, de resolver un imprevisto, de resolver una enfermedad, mientras que la inversión va a tener el sentido de aprovechar una oportunidad que muchas veces ocurre una sola vez en la vida. Por eso es necesario conocer los objetivos, además de saber cuánto gasta, cuánto puede ahorrar al mes y su perfil de riesgo para invertir mejor. En primer lugar, definir cuál va a ser tu plan, tu objetivo financiero. Segundo, es importante la diversificación, es decir, tú tienes que invertir en bienes raíces, invertir en ahorros, invertir en bonos de inversión. Eso va a depender de tu perfil de riesgo de lo que tú quieres hacer. A la hora de elegir una inversión segura, es importante tener en cuenta los siguientes consejos. Evitar ahorrar o invertir en cosas, en bienes o en algún sector que tú no tienes conocimiento para poder dar ese paso de inversión. Número dos, yo tengo que ver aquellas inversiones en donde haya personas conocidas que hayan ya vivido esa experiencia, les haya ido bien, les haya ido mal, les haya ido regular y que puedan decirme, puedan darme una opinión. Para El Noticiero, Diego Valenzuela.